... Allá por el año 1987 el grupo CESA decide meterse en una tecnología... ...que se llama BOPP. Selecciona una serie de técnicos que son enviados a Japón... ...para aprender la tecnología. Uno de ellos fui yo, me enviaron a Japón durante un periodo de tres meses... ...en el cual aprendí la tecnología. Decidimos montar nuestra propia compañía HT Master Batch... ...basándose en los conocimientos de mida plástica. Era un reto, era un sueño difícil de cumplir. Hemos tenido que pasar momentos difíciles... ...no tanto en desarrollo de productos... ...como la situación financiera. Nuestro fuerte tiene que estar precisamente en el know-how... ...los conocimientos a la hora de introducirnos en los mercados... ...mercados o introducirnos en las exportaciones. Los productos commodities pueden ser mejorables... ...y nosotros los mejoramos utilizando o dándole un valor añadido a esas commodities... ...pero nuestro esfuerzo está en especialidades... ...que nuestra competencia no son capaces de fabricar. Nuestros productos son muy técnicos y difíciles de desarrollar... ...por lo tanto la sensación que tengo hacia atrás... ...es de esfuerzo, pero de satisfacción de haber llegado... ...a la meta como nos habíamos propuesto en su tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!